Vení, quedate conmigo que te cuento el resumen deportivo del fin de semana. Triunfazo de Guillermo Brown ante Agropecuario. La banda se quedó con un triunfo en el Raúl Conti que le dio oxígeno en la búsqueda de mantener la categoría. Fue 1-0 ante Agropecuario de Carlos Casares tras un golazo del Rayo Mauro Fernández en tiempo adicionado. Culminó con éxito la séptima y octava del automovilismo provincial. El fin de semana se vivió una fiesta del automovilismo en el Autódromo Mario Valle en la doble fecha. Los ganadores fueron Adolfo Cataño en el Turismo Carretera Patagónico, Miguel Otero en el Turismo Carretera Austral, Lucas Nicolia en la monomarca R12, Cristian Audala en monomarca R1.6 y Walter Jones en el Turismo Pista 1100. Germinal perdido ante Olimpo. El verde cayó 3-0 en el inicio de la última rueda de la zona 1 del campeonato. Como Círculo y Líneas también perdieron, el equipo capitalino sigue séptimo. Gran punto de Deportivo Madrid en Rafaela. El aurinero igualó 0-0 ante Atlético Rafaela en el marco de la vigésima octava fecha de la zona B. El elenco chubutense pudo sumar de visitante y seguir en la lucha por ingresar al reducido. Ferro venció Independiente y finalizó invicto. La Maquinita cerró su participación en la primera fase de la Liga Federal Femenina con un triunfo 76-54 sobre el Rojo Neuquino, ambos clasificados a la instancia semifinal. Aldana Piñeiro con 16 puntos fue la goleadora de la noche. Destino Madrid, Hugo Rodríguez y Fernanda Martínez los ganadores de los 50 kilómetros. La sexta edición de la carrera Destino Madrid finalizó el domingo con un récord de 1500 participantes. El esquelense Hugo Rodríguez fue el ganador de la prueba en el rubro masculino. Y por el lado de las mujeres, la vencedora fue Fernanda Martínez. Balito Sepúlveda no suma, pero nadie lo alcanza. El ciclista oriundo de Rawson, Eduardo Sepúlveda, sigue marcando un mojón en la historia del ciclismo argentino al afianzarse como líder de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España. Es el sexto día que continúa firme al mando. Cumplió otra jornada donde no pudo sumar, pero sigue liderando con 21 puntos. Trelew, Draigoch y Vigornia cantaron victoria en la cuarta de la oficial. Las cebras superaron 35 a 22 a Vigornia Naranja. El dragón rojo se impuso 34 a 14 sobre Paturuzú, mientras que el puntero Vigornia Negro superó 54 a 20 a Puerto Madryn como visitante. Esto fue el resumen deportivo. Para más noticias, diariojornada.com.ar